Actualmente tenemos ya conformadas siete cooperativas, constituidas cinco ya formalmente. Últimamente se han formado dos cooperativas, la cual nos ha parecido muy interesante trabajar en este corredor del Crisnejas. Ya se conformó la cooperativa del Crisnejas, en la cual están conformando socios de Cajabamba y socios de San Marcos. Básicamente esta cooperativa se va a desarrollar en la comercialización de productos de tara, de palta, de menestras, de quinoa. Y también muy probable entre lo que es en el tema de animales menores. Entonces todo este tratamiento que se está desarrollando consideramos que es un avance importantísimo. Y con estas siete y muy probable una o dos más se formen y ahí quedamos para ya empezar desde este agosto. Empezar el trabajo de asociatividad ya con el proyecto en sí para poder dar dinamismo a estas cooperativas ya formadas y poder articularlos al mercado como ya se está haciendo con la del GQTPEC. Al conformar estas cooperativas, ¿tiene que ver también en qué productos poder ir incorporando a la agricultura y que tengan alto valor económico en el mercado? Definitivamente. En principio las cooperativas que se están desarrollando tienen un producto ancla en el cual ellos pues pueden trabajar y poder dinamizar su economía. Y para ello, por ejemplo, la del GQTPEC, su producto ancla ha sido la palta, en la cual se vendió cerca de 40 toneladas ya con esta cooperativa. Y la idea es no solamente un producto, pero definitivamente, si es un producto en el cual ellos van a dar soporte económico para su cooperativa, pero también pueden comercializar distintos productos, porque no olvidemos que el productor es un productor agrodiverso. Entonces, para ello se está trabajando y consolidar este proceso. Definitivamente que no es fácil convencer y lograr que la gente se organice y trabaje de manera conjunta. Siempre ha estado trabajando de manera individual y llevando sus productos al mercado de manera individual. Y eso pues ha sido un gran trabajo por parte de Agricultura, la Gerencia y Desarrollo Económico, meternos en el tema y ahora creo que consideramos que ya tenemos los primeros resultados. El segundo paso es ahora en adelante, es trabajar exclusivamente ya el tema de acompañamiento técnico a los socios de las cooperativas y el nexo comercial, para poder darle vida y darle sostenibilidad. Así es que cuando nos vayamos nosotros, en el 2014 dejemos la gestión, y estas cooperativas quedarán consolidadas y solas podrán ir trabajando en el transcurrido de los años. ¿El impacto económico y social cuál será en Aliria encaminando esta propuesta que ustedes lo están ejecutando? En principio la gente va a estar organizada, va a trabajar en conjunto, no va a haber el individualismo como se ha venido trabajando en estos últimos años, y hace muchos años aquí en Cajamarca. El impacto económico que vamos a desarrollar ahí es, va a haber más ganancias, más utilidades para el propio productor, porque la cooperativa, no olvidemos, si aumenta el precio de un producto, pues esto es distribuido con sus socios. Entonces consideramos que así como en Jequetepeque el precio de 20 céntimos de palta que lo vendían antes al intermediario, ahora recibir 50 céntimos, ese margen más del 100% va para el productor. Entonces lo que consideramos, y obviamente queda para la cooperativa, para dar su mantenimiento, sostenimiento, su trabajo, queda un porcentaje, pero es mínimo en comparación con lo que va recibiendo el productor, y ese beneficio es directo. Entonces en ese caso, y ellos se han dado cuenta de que efectivamente el trabajo cooperativo, el trabajo organizacional es interesante porque económicamente van a ser beneficiados ellos. Ingeniero, ¿nos puede mencionar cuáles son las cooperativas y en qué cuencas están asentadas? Bueno, la de Jequetepeque con 415 socios, tenemos la de Altozaña, de la Florida, tenemos la del Crisnejas, tenemos la de Santa Cruz, la que se han formado y se han constituido, y son cooperativas en las cuales últimamente, por ejemplo, la de Crisnejas se han conformado cerca de 200 socios, la de Santa Cruz también con esa misma cantidad. Entonces, y espero que en medida que vamos avanzando se vayan sumando más a esta cooperativa, más número de socios. Un requisito mínimo que hemos colocado para que sean parte de la cooperativa o que sean miembros dirigentes de la cooperativa, tiene que ser socio productor. Aquí no puede ser, yo puedo dirigir una cooperativa y no produzco ni una planta de maíz. No, no, aquí tiene que ser, es el requisito mínimo que hemos colocado, que tienen que ser productores y de la zona para que puedan ellos mismos gestar su desarrollo.